Todos tus Todos tus Todos tus Todos tus Todos tus Todos tus tus Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Youtube? Espero que se tengan muy bien Muy bendecidos, unidos por el Señor Bueno, el día de hoy, como ya vi En el título abajo, en el título del video Dice, Dios te ama Vamos a ver una buena noticia Que tengo para ti, es que el Señor De verdad no se deja ganar en generosidad Vamos a ver cuatro cosas La primera, es que Dios te ama Sí, Dios te ama Dios quiere que tengas una vida nueva Y feliz, una vida que Que de verdad, tenga sentido En ti, tenga sentido Tienes que darle sentido a la vida ¿Cómo le podemos dar sentido a nuestras vidas? Buscando a Dios ¿Alguna vez te has preguntado por qué El mundo de hoy, hay mucha Muchas violaciones, mucho maltrato Muchos robos Y muchas otras cosas más Déjame decirte algo Es porque el mundo no va a Dios Si el mundo fuera a Dios, de verdad No hubiera tantas cosas en el mundo Nosotros somos ingratos con el Señor ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bien Nos olvidamos de Dios Pero cuando estamos mal, cuando un familiar está muerto Cuando un familiar está a punto de morir Pero nosotros mismos estamos mal Y recién buscamos a Dios Y eso no debería ser así Si nosotros estamos en pecado No podemos experimentar el amor de Dios ¿Qué debemos hacer? Primero, ir a la confesión Ir a la confesión Confesarnos con orgánica Amar verdaderamente la Eucaristía De manera que Así poco a poco vamos a ir experimentando El amor y la misericordia de Dios Tercera Solo Dios puede darte esa felicidad ¿Quieres ser feliz? Busca de Dios Busca de Dios en todo momento Solo Él te puede dar esa felicidad plena Nosotros tenemos un vacío en el corazón En la cual no lo llena el licor No lo llena las drogas No lo llena cualquier otra cosa ilícita Solo el amor de Dios puede llenar ese vacío Que tú y yo tenemos en nuestro corazón Por último El cuarto Es que reconozcamos a Dios A nuestro Señor Como el único que solo Él nos puede salvar Él es el único que nos puede dar la vida entera Debemos reconocer De que sin Él No podemos hacer absolutamente nada Muchas gracias amigos Por ver este video Dios les bendiga Un abrazo en el amor de Jesús y María Ánimo ¡Gracias!